Bueno, hoy como ya lo venimos haciendo hace unos cuantos partidos, estamos preparando el mosaico con una leyenda que hace mención del campeonato del 2013. ¿Por qué eligieron este motivo para hoy? En realidad, siempre buscábamos una fecha en particular para poder hacerlo, estaba planificado hacerlo en el festejo de los primeros días de febrero. Lamentablemente el clima no lo permitió y hoy esperábamos mucha gente, así que nos pareció bien hacerlo en un clásico, primer fecha de local, hacerlo para que nadie se olvide que San Juanes es el último campeón. Sí, esto surgió como iniciativa de esta nueva gestión el año pasado, dependiendo de la intendencia, la primera convocatoria tuvo que ver con el reacondicionamiento del estacionamiento que da sobre la avenida Cruz. A partir de ahí empezaron nuevas iniciativas, se siguió con el acondicionamiento y prolijar el camping, pintarlo de nuevo con los colores azul y rojo. Tuvimos la fecha del Día del Niño, la fiesta del Día del Niño con la participación del voluntariado. Todo lo que tenga que ver para mejorar el club, que no le salga dinero en mano de obra, el voluntariado siempre estuvo. Esto del mosaico es algo que tiene que ver más con el hincha de cancha de todos los días, pero en el voluntariado participan chicos que a veces por ahí no vienen todos los días al partido o a los partidos y participan sí de la actividad que genera el voluntariado. El primer requisito es tener la buena voluntad para venir a colaborar. Requisitos no hay más allá que eso. Las convocatorias por las características que genera cada actividad se hacen por redes sociales o los medios partidarios que tiene el club, las páginas web y las radios que colaboran con la difusión de esto. Y bueno, me olvidaba de mencionarte que uno de los motivos o de los eventos más importantes que tuvo el voluntariado fue haber pintado el nuevo gasómetro a nuevo el año pasado y haber diseñado y pintado el escudo. Para eso no hubo más que hacer la convocatoria y la gente vino, no hay registro de la gente que participa porque somos todos anónimos, más allá que una hora le tengo que estar hablando, somos todos hinchas anónimos que venimos a colaborar con el club. Para muchos, cada cosa que hace el voluntariado es una locura, porque de la nada hacer todo lo que hicimos, lo más chico a lo más grande, lo soñamos como una cosa media descabellada. Pero no vemos a futuro más allá de soñar todos con la vuelta, ahora estamos recaudando dinero para tener un metro cuadrado del voluntariado. Los sueños que tengan que ver directamente con la actividad del voluntariado no existen porque son cosas que van surgiendo día a día. Las necesidades del club se presentan y si uno pudiera o estuviese planificando permanentemente, dejaría de ser voluntariado para pasar a hacer otra cosa. En las reuniones siempre pensamos en mejorar, ahora nos ganaron de mano con esta nueva, esta buena idea de identificar los abonados de la Sur. Es algo que nosotros teníamos pensado del año pasado, no se pudo hacer porque no teníamos la grilla definitiva, pero evidentemente el club, las autoridades del club se anticiparon a la actividad y lo han generado ellos. Todo lo que tenga que ver con las mejoras, para la gente que vive el club todos los días, el voluntariado va a estar. Por eso nosotros estamos agradecidos del espacio que tenemos. Acá no hay nombres propios, dependemos de un área que es la intendencia, que es la que nos facilita, nos abre el espacio, nos da los elementos para hacerlo y ahí estaremos, digamos, donde nos llamen ahí vamos a estar. ¿Y algún día pintando en la Avenida Plata, por qué no? Bueno, sí, uno sueña que el estadio esté a nuevo cuando nos toque estar, pero obviamente si el voluntariado es convocado para formar parte de ese, por lo menos de la piedra fundamental, de poner la piedra fundamental, vamos a estar y seguramente va a ser con mucho más cariño estar pintando el nuevo estadio de Avenida Plata. Muchas gracias. No, a ustedes.